He recibido poder alrededor de 10 funcionarios de carrera administrativa de la Alcaldía de San Antero porque el señor Denis Chica violó la constitución política y la ley. La constitución en su artículo 313 y 315, además de la ley 909 de 2004 que tiene o lleva a cabo la carrera administrativa en el país. Igualmente violó la ley 136 de 1994 y ha suprimido unos cargos de la planta de personal de la estructura del municipio de San Antero y ha dejado a estos funcionarios en forma precaria. El alcalde para llevar a cabo estos procedimientos debe aplicar unas reglas que han establecido las normas colombianas. Colombia es el país de las leyes. Para realizar un proceso de reestructuración administrativa, el alcalde debe aplicar el procedimiento establecido en la ley 909 que dice que se deben establecer unos estudios técnicos, unos estudios financieros y como lo establece la constitución en su artículo 315 y 313, igualmente el artículo 91 de la ley 136 de 1994, se deben presentar los respectivos acuerdos ante el Consejo Municipal. Hay funcionarios que tienen hasta 27 años de estar prestando sus servicios en la carrera administrativa del municipio de San Antero. Otros, lógicamente, tienen mucho tiempo menos. Sin embargo, hay funcionarios para destacar como Lorenzo Pozo, quien ha ocupado distintos cargos en la entidad, siempre en la Secretaría de Hacienda Municipal, prestando un gran servicio a la comunidad desde cuando fue jefe de Catastro, que fue incluido en la carrera administrativa del municipio de San Antero. Hoy sus derechos han sido conculcados. El alcalde ha cometido un prevaricato por acción, muy a pesar de existir una reglamentación y un procedimiento, está violando la ley, está haciendo actos manifiestamente contrario a la ley de forma dolosa. Para nadie es un secreto que Nicolás Maduro es un dictador que se ha disfrazado de demócrata, pero yo creo que Denis Chica está actuando como Vito Corleone, el famoso jefe de la mafia siciliana de la película El Padrino, quien en su imperio criminal actuaba de forma despótica, contra las personas que lo rodeaban, así como Vito Corleone actuaba de manera irregular y decidía por la vida de quienes lo rodeaban, sin respetar los procedimientos justos de ley, actúa el alcalde de San Antero, quien sin respetar los procedimientos reglados por la constitución y la ley, hoy destituye a estos funcionarios y esto debe castigarlo la justicia, porque hay un claro prevaricato que le va a causar un detrimento sin precedentes a la alcaldía de San Antero.